¿Listó? Acá la vea. 1, 2, 3, 4 Pasan dos días Y siempre es más difícil lo mismo El día acaba Y todo fue tan aburrido La gente despierta El mundo dormía Las horas acaban Nadie se da cuenta Nunca nada nuevo Nunca odio sueños Es una comedia O una tragedia Parada Tampones En el cochino Transmidenio Pa' ir a caminar Pa' ir a caminar Y luego solo ir a dormir La gente despierta La gente despierta En monotonía Las horas acaban Nadie se da cuenta Nunca nada nuevo Nunca otros sueños Es una comedia O una tragedia Años estudiando Para tener un pinche cartón Que me consigan Que me consigan Que me consigan En mi oficina En mi oficina Esta rutina Me tiene hasta La coronilla La gente despierta La gente despierta En monotonía Las horas acaban Nadie se da cuenta Nunca nada nuevo Nunca otros sueños Llegó el momento De hacer los míos